En un vuelo comercial, Óscar González Hernández, alias La Bestia, ingresó al territorio nacional tras su recaptura en Puebla, México. Fue llevado a la Torre de Tribunales por evasión, ya que escapó el 14 de mayo pasado. El fiscal del caso indicó que le dio un jugo a los guardias que lo custodiaban, con el que los durmió, hecho ocurrido cuando fue llevado a una cita al Hospital Roosevelt. González es señalado de ser el líder de una banda de secuestradores. Eso es mentira, soy traficante de personas, no secuestrador. Ese apodo lo puso el fiscal porque se le antojó, pero yo no tengo ningún apodo, yo soy Óscar, desde los 15 años, en California. El fiscal indicó que el proceso que enfrenta González, de origen salvadoreño, es por el secuestro de dos menores de edad, de 9 y 17 años, también salvadoreñas, que buscaban ir hacia los Estados Unidos, por cada una de las cuales buscaba cobrar 6 mil dólares. El rescate de las víctimas fue en el mes de enero del año 2015. Duró el cautiverio 5 días, mientras fue el proceso de negociación. González quedó ligado por evasión y deberá presentarse el 29 de agosto, mientras por el proceso que sigue por secuestro fue llevado al juzgado noveno por la audiencia de ofrecimiento de prueba, que es previa a un juicio. Por una Guatemala, en paz, Verónica Durantes y Emilio Artiga.